Apple ha presentado en el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores la nueva versión de su sistema operativo móvil iOS 13, que ha recibido un nuevo modo oscuro nativo, así como el soporte para descargar apps directamente desde la App Store en sus relojes Apple Watch sin ayuda del móvil. iOS 13 ha incorporado de serie el modo oscuro, con un fondo de escritorio renovado y colores oscuros para el resto de aplicaciones de Apple como Apple News, así como su servicio de música, al que llegan las letras de acorde con el tiempo de la canción. Además, también ha presentado el nuevo Mac Pro, un nuevo equipo de sobremesa para profesionales que cuenta con el procesador Intel Xeon de hasta 28 núcleos y con una nueva pantalla Retina 6K HDR, así como el nuevo sistema operativo de sobremesa MacOS Catalina, compatible con apps de iPad y iPhone y con iTunes dividido en tres apps distintas. Acompañando al Mac Pro, Apple ha presentado una pantalla de retina de 32 pulgadas con resolución 6K. La compañía ha resaltado la importancia del alto rango dinámico en estas pantallas, así como otras características como los 10 bytes y la capacidad de ver contenidos desde ángulos laterales.